Siempre vemos hombres ofreciéndose para salvar a la damisela en apuros que no puede subir la maleta. ¿Es un micromachismo? Sí, lo es. Lo que está diciendo es una macrotontería, no un micromachismo. Porque si la educación, si el civismo, si la cortesía, de verdad, se convierte en una agresión, no sé qué país estamos construyendo. Lo normal, yo he subido muchas veces al tren, es encontrar a personas con dificultades. Yo no me fijo en su sexo, me fijo en sus dificultades. Y si las tiene, me ofrezco a ayudarle. No espero, porque aunque te sorprenda, hay gente pudorosa a la que a lo mejor le da vergüenza pedir ayuda. Entonces, acercarte a ellos y decirles, necesitas que te eche un cable, nunca puede ser considerado una ofensa. Y estamos construyendo una sociedad muy mala si gente como tú convierte a gente como yo en opresores o machistas por ser simplemente educados. Lo haría contigo y te agradecería a ti, que si me ves en un apuro de cualquier tipo. ¿Y crees que me puedes echar un cable, me lo ofrezca sin necesidad de que se lo haga? Primero, es una reflexión. El concepto de educación, hay que ser educado. Primero, hemos de partir de la premisa de que la educación que hemos recibido es sexista y tiene sesgos. Nos guste más admitirlo o menos. Luego, me gustaría de verdad que parásemos a pensar cuántas veces le has ofrecido, tú en concreto, ayuda a un hombre y ayuda a una mujer. Y me gustaría de verdad que me contestases. Sí, te lo respondo. ¿Alguna vez te has ofrecido de la misma forma a un hombre que a una mujer? Te lo respondo encantado. Es que, aunque te parezca sorprendente, es más fácil que en determinadas cuestiones la mujer tenga más dificultades, igual que los hombres las tenemos en otras. Y en la del peso y la altura, lo siento, es más fácil, por una cuestión de estadística, que esa dificultad la tenga una mujer. Ahora bien, si me encuentro a un hombre que tiene esa dificultad, aunque estadísticamente sea menos probable, te aseguro que le voy a ayudar igual. O sea, hay que sacarse de la cabeza que los seres humanos, que no solamente hay hombres y mujeres, vemos seres humanos a los que a lo mejor les podemos echar un cable o nos lo pueden echar. Hoy tengo conflictos a la hora de grabar. Bueno, antes de nada, quiero... No sé si pedir disculpas es la expresión adecuada. Pero ayer, ayer grabé un vídeo, ayer grabé tres vídeos, como grabo todos los días, subí tres vídeos a este canal y uno de ellos, que es el último de ayer, el de los abuelos, los ancianos apaleados y a los que roban. Pero en un momento determinado yo lo que digo es que si estás hilándolo un poco con esto, de ayudar a las personas o a las mujeres y a los hombres, si tanto nos gusta dividir a la sociedad, como parece que a Julia Salander... Julia Salander parece un... parece uno de los... de los amigos de Mazinger Z. Me estoy haciendo viejo, pero bueno... Ayer yo decía que hay gente que se pone a lavar con el móvil cuando está presenciando una agresión. En un momento determinado, nadie me ha dicho nada, nadie me ha mandado ningún mensaje, o sea, es una cosa que sale de mí, no viene derivada del hostigamiento o de la invitación amistosa o de amenazas ni nada por el estilo, como podría ser el caso. Pero yo en un momento decía, si yo estoy ayudando a una persona y hay cuatro que podrían echar una mano o largarse o llamar a la policía y están grabándome con el móvil, cuando yo termine de ayudar a la persona, si salimos vivos los dos, o yo al menos, le voy a dar un bofetón al que esté grabando. Y en realidad, yo acababa de grabar ese vídeo después de haber visto los tres vídeos que a mí me ponen la piel de gallina de ese vídeo, ¿no? Yo comenté tres vídeos, bueno, más bien comenté el concepto de los tres vídeos, de lo que suponen los tres vídeos de ese vídeo de los ancianos. Os dejo por aquí el enlace en algún sitio. Y yo, como decía ayer en ese vídeo, pues soy de... con esas cosas no me quedo petrificado, se me calienta la sangre, más cuando tengo una madre que es mayor y a la que me puedo imaginar perfectamente cayéndose de esa manera de espaldas al suelo y se me pone la piel de gallina. En realidad, no es disculpas en realidad, no es pedir disculpas por eso, pero si yo trato de hacer este canal para poder, no sé, ayudar de alguna forma, para poder inspirar de alguna forma, para poder dar la batalla cultural, que creo que es súper importante, y para poder hablar libremente y para poder instalar en tu cabeza algún concepto que pueda tener sentido, como por ejemplo que tú y tus hijos aprendáis a defenderos y si no tienes hijos tú mismo aprendas a defenderte a tú misma, ¿eh? Pues creo que no está bien la idea de que si a mí no me gusta algo, por más que no esté bien hecho, yo me líe a bofetones con nadie. Si a alguien le están golpeando, por supuesto que voy a entrar a defenderle, pero creo que no está bien. Yo luego me fui a comprar por la noche, después de subir el vídeo, y a la vuelta yo pensaba, creo que me he calentado mucho viendo los vídeos y comentando al momento, reaccionando al momento a esos vídeos, y creo que no está bien que yo salga aquí diciendo, creo que al final tener un canal de cualquier tipo, digo un canal de YouTube o cualquier medio que me permita expresarme o que me permita ser visible para una sola persona, me parece que ya conlleva una responsabilidad. Y aunque yo ahora tenga casi 700 suscriptores, y os lo agradezco porque el canal está creciendo muy rápido, también yo estoy trabajando mucho, creo que no está bien que yo me permita el lujo de decir que si en un momento determinado yo estoy ayudando a alguien y hay otra persona a la que le da por grabar con el teléfono, pues yo cuando termine de ayudar a la persona le voy a dar un bofetón al que me está grabando. ¿Qué me apetecería? Pues probablemente me apetecería, pero bueno, que te apetezca algo, pues ya es otra cosa. Entonces, no creo que sea la dinámica, no creo que sea la filosofía, hombre, salvo que el que está agrediendo a la persona a la que yo voy a ayudar esté con el del teléfono, ¿entendéis? ¿Me entendéis, no? Que no sea una persona que pase y se pone a grabar, pues yo qué sé, igual yo luego pensaba, bueno, y si pasa un chaval de 15 años, de 16, de la edad que sea un señor y le da por grabar porque él cree que después va a poder tenerlo como prueba y es lo que le sale y está utilizando ese momento como el momento más valeroso de su vida porque quiere irse, pero para lo único que le da, el cuero es para quedarse y grabar. Sí, o sea, pensé en cuántas ocasiones, cuántas hipótesis se podrían dar para que yo pudiera equivocarme si después de salir de esa agresión y de ayudar a esa persona yo fuera a liarme o darle un bofetón al que esté grabando con el móvil porque igual que no sabes qué está sucediendo cuando ves a unos policías reduciendo a una persona, por más que te parezca violenta la cosa, por más que te parezca que hay agresividad o que hay fuerza imprimiéndose contra esa persona que está en el suelo, pues creo que hay que empezar a, a veces, a analizar un poco la situación y a tener un poco la sangre más fría. Entonces, creo que no está bien que yo salga de aquí, tenga un suscriptor o tenga un millón de suscriptores a decir que lo que hay que hacer cuando algo te parece mal es liarte a bofetones porque entonces estaríamos todo el día dando y recibiendo porque a lo mejor a alguien no le parece bien X cosa que yo pueda hacer y me da un bofetón a mí y entonces yo, sí, sería seguir alimentando la jungla que ya se está alimentando. En fin. Entonces, nada. Creo que que no está bien y que hay que tener la cabeza un poco más fría y hacer ser responsable de lo que dice y yo creo que lo que hice ayer no denota la máxima responsabilidad aunque lo dije en caliente, por supuesto, pero eso no me exime de la responsabilidad que conlleva decir algo como eso porque igual en algún momento, como digo, hay un chaval que sale de una pelea defendiendo a alguien, ve a uno con un teléfono, le pega un bofetón, se cae de espaldas, se rompe la crisma el que estaba grabando y el tipo dice pues es que un tal Saúl Fernández a mí me inspiró para aprender defensa personal pero también para darle un bofetón al que me esté grabando porque eso no está bien y creo que al final, pues, insisto. Que me parezca vomitivo ponerte a grabar pudiendo hacer algo más, sí, pero es que a lo mejor el que se pone a grabar no puede hacer nada más que ponerse a grabar. A lo mejor uno tiene unas herramientas que le permiten entrar a defender a esa persona y a lo mejor el otro no tiene ninguna herramienta y lo máximo que le permite el cuerpo hacer es ponerse a grabar tal vez incluso sin pensar para qué, simplemente por recopilar la información, por tener al agresor grabado, no sé por qué, entendéis, pero creo que no está correcto y bueno, quería decirlo, no me enrollo mucho más con esto. Voy a ser breve con esta chica, voy a ser breve porque tampoco tiene mucho más. Antonio Naranjo, pues, a veces patina, pero creo que muchas veces no. Sí, patino con David Santos, por ejemplo, desde mi punto de vista, pero lo que dice esta chica, yo de verdad no voy a hacer mucha filosofía del asunto. No voy a hacer mucha filosofía. No sé qué nivel, qué nivel ya de... ¿Qué pretende esta chica? A la señora del vídeo de ayer, del que os estoy hablando hace un momento, ¿qué hay que hacer con esa mujer? ¿No se la ayuda? ¿Se la ayuda porque es una anciana? ¿Se la ayuda porque ha sido una agresión? ¿O no la ayudo? ¿Veis, no? O sea, la responsabilidad de las palabras de una persona que sale en la tele diciendo esta mujer luego pensará como yo pensé anoche. Oye, a lo mejor lo que he dicho puede suscitar ciertas actitudes que no sean las más convenientes. Esta mujer luego piensa, Julia Salander, activista feminista. Oye, a lo mejor yo estoy inspirando a chicos de 13, 14, 15 años que me puedan estar escuchando a que si ven a una chica o a una mujer que tenga un problema en un momento determinado, ya no de violencia, sino simplemente un problema cotidiano como pueda ser levantar una maleta hasta el maletero de un tren o de un avión, estoy incitando a que no ayuden porque eso es machismo, son micromachismos. Dice que es que está desde la educación, desde la educación ya se nos ha educado en esto de ser educados y qué casualidad que siempre hay que ser educados con las mujeres. Pues mi amor, ¿sabes qué pasa? Que si yo me estoy, no sé, yo qué coño sé qué decirte, si yo, mira, imagínate, yo ahora transiciono o yo ahora voy al registro civil o mañana y por fin asumo que ya soy mujer y ya cuando me llamen para decirme ya oficialmente lo eres, pues yo en ese momento a lo mejor digo oye, ahora ya he dado un paso más, me quiero empezar a maquillar, ¿sabes qué? Que si no me sé maquillar, pues vendrá una mujer y me ayudará a maquillarme, ¿entiendes lo que te dice este señor Antonio Naranjo? Te dice, hay cosas que hacéis mejor y hay cosas que hacemos mejor, hay cosas en las que nos podemos desarrollar con más efectividad, como por ejemplo, a la hora de levantar un maletón enorme que a veces hasta a mí me cuesta y subirlo al maletero de un coche o bajarlo de un autobús, ¿lo entiendes? ¿Qué esperas que haga si te veo con una maleta y no eres capaz de subirla? Para empezar, ¿qué esperas que haga? Primero, que no te ayude porque eres una mujer y no necesitas la ayuda, ya, pero ¿sabes qué pasa? Que a veces en los pasillos de los aviones ya hay un caos brutal para poder llegar al asiento como para que haya que esperar a que todo el mundo sea capaz, aunque no sea capaz, de subir la maleta, es que ya es el infantilismo absoluto, ¿os acordáis cuando los niños o cuando éramos niños y decíamos no, yo puedo, yo solo, yo lo hago, yo puedo y veías al niño como madre mía, venga, dale, marquitos, yo solo, venga, que te ayudo, que no, que yo solo y el niño tardaba 20 veces más del tiempo que tardarías si le ayudaras, pero está bien, el niño tiene que aprender, pero cuando no eres un niño y simplemente es que tienes un maletón enorme que no puedes subir a un autobús, pues amiga, es que yo me quiero sentar, ¿entiendes? Si te puedo ayudar, te ayudo, nos quitamos del medio esto, te gestionas tú luego tus traumas en casa, tu activismo en casa y así la gente puede pasar a sus asientos, me quiero sentar, ¿entiendes? O sea, queréis todo el rato estar poniendo trabas a la vida, es que ya no es a la, es a la vida, yo ayer iba con los perros en el coche, cuando fui a comprar por la noche y pensaba, tengo que entrar un momento a hacer una transferencia, tengo que dejarlos en el coche y yo estaba con un estrés pensando que increíble es que yo tenía que estar estresado mirando el coche que lo tengo aquí al lado y a lo mejor pasa un policial local y me mete 500 euros de multa sencillamente porque tengo a los perros un segundo aquí y los estoy viendo y son las 9 y media de la noche y hace fresquito y están perfectos y están con las ventanas bajadas, está todo bien, pero, ¿entiendes? ahora esta mujer quiere que añadamos un poquito más de calor al caldo, que le metamos un poquito más de temperatura al caldo para que todas las personas que puedan ayudar a otras no las ayuden cuando sean mujeres, Dios mío, que sin sentido, qué nivel de sectarismo y qué nivel de victimismo y qué nivel de odio y qué nivel de estar todo el día rabiosas, no me ayudes, hombre, asqueroso, no me ayudes, ya hay gimnasios en los que se ven, ya hay vídeos en los que se ven chicas en gimnasios haciendo sentadillas con un montón de peso que se quedan abajo y hay chicos que no se acercan porque dicen es que no me quiero acercar porque a lo mejor yo qué sé, me acerco a ayudarla de la manera en la que pueda, no sé, luego ve el vídeo a la chica, en su casa le da mil vueltas y dice, oye, este tipo me ha agredido, me he sentido agredida, yo no le pedí ayuda, él vino, hombre, es que veía que no podías, Dios mío, cuántas veces me ha venido increíblemente bien, un tipo así de grandote cuando yo estaba con la barra aquí en el press de banca reventado y veía que no podía más, temblando, no sé, si tú vas a un gimnasio y entiendes lo que significa cuando estás temblando con la barra aquí que ya sabes que no das más y que te la tienes que dejar en el pecho y que ya veremos cómo sales de ahí, lo maravilloso que es que venga alguien y te haga, trae, yo te ayudo, o dos personas, ¿entiendes? ¿entiendes? Yo tampoco me pongo a ver si es una chica o un chico, ¿qué crees? Que si ve a una chica en un avión, en un pasillo que no puede subir la maleta, voy corriendo a ayudarla y si ve a un chico pienso que le den por saco, me voy a sentar, eso lo harás tú porque tu nivel de odio, tu nivel de rabia y tu nivel de victimismo y de infantilismo te llevan a tomar esas decisiones tan estúpidas por pura ideología, ¿entiendes? ¿entiendes? Pero si yo veo a una persona a la que están golpeando, voy a ayudarla, sea un chico o una chica y si veo a una chica que sencillamente no puede subir la maleta a un lugar determinado o no puede bajarla, la voy a ayudar igual que si ve a un chico que no puede hacerlo o a un señor o a un tipo súper fuerte, si ve a un tipo súper fuerte que por lo que sea se le ha quedado enganchada la chaqueta aquí, la americana y me ha pasado en aviones, tíos que están enormes, de gimnasio pero que no tienen mucha elasticidad y no se llegan, no tengo ningún problema en ayudarle a ponerse la americana, ¿entiendes? No pasa nada, no pasa nada, pero tú quieres que pase, tú prefieres que los niños aprendan a ser desagradables o a tener miedo o a pensar no voy a actuar de esta manera, no vaya a ser que haya algún activista que me diga oye, ¿tú qué haces? heteropatriarcado, machista, hombre, ya está bien, ya está bien, es que delito de odio ya es todo pero que se incite al odio, es que esto qué es, ¿qué tipo de incitación es esta? A que la sociedad cada vez sea menos educada y menos cortés porque la cortesía parece que viene desde el hombre hacia la mujer, pero qué tonterías dice esta chica, qué tonterías dice Julia Salander, íntima amiga de Mazinger Z, es que no lo entiendo de verdad, ya hay un punto que no sé cómo tiene el coraje de ponerse en una cámara a decir esto, yo entiendo que se lo creerá, porque si no se lo cree hay que tener huevos, para salir ahí y decir voy a sostener una cosa que es complicada a sostener. Bueno, es que es de educación, no, es que la educación siempre ha sido bien dada la educación y no veis lo típico, es estructural, hombre, ya está bien, ya está bien, ¿no? ¿Ves a alguien que no puede con una maleta? ¿La ayudas? ¿Y si ves a alguien que no puede no sé? ¿Y si ve a un chico que está con mala cara en un autobús con mala cara y le veo revuelto y le veo mareado y yo estoy sentado y le cedo el sitio? Le cedo el sitio a todo el mundo en el autobús. Yo hay veces que voy en autobús o en el tren y me levanto y digo ¿para qué voy a sentarme si en cualquier momento va a entrar alguien que voy a considerar que tiene más necesidad del asiento que yo? Y yo no lo pienso solamente con una mujer, ¿entiendes? Yo le cedo el asiento a un señor mayor, le cedo el asiento a un niño porque entiendo que igual el niño está más cansado y yo tengo 39 años, estoy en plena forma y no tengo ningún problema para ir sentado o de pie en un autobús. Entiendo que tú sí, entiendo que tú no solamente es que quieres que no ayudemos a las mujeres y las vemos en una situación complicada sino que además entiendo que ese odio que desprendes y que quieres instaurar en las cabezas de las personas para que diviramos más a la sociedad te llevaría a ti a no ayudarme a mí si me vieras en una situación comprometida porque como soy un hombre pues ya me buscaré yo la vida o ya me ayudará otro hombre. No. En fin. ¡Gracias!